En la Intendencia Regional de Valparaíso se realizó la firma de convenio de los proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario 2019 del Ministerio de Educación que suman un total de 2.577 millones de pesos. La instancia encabezada por el Intendente Jorge Martínez permite mejorar infraestructura y calidad para los alumnos, indicó. Este programa consiste en trabajar en conjunto con los municipios que tienen liceos, establecimientos educacionales, que tienen carencias de infraestructura de distinto tipo. Carencias de infraestructura en sus techumbres, en sus muros, en sus ventanales, que no tienen patios adecuados para sus estudiantes. Son 12 municipios que han sido beneficiados con sumas importantes por un total de más de 2.500 millones de pesos, un promedio en general de cerca de 240 millones por cada uno de los municipios. Dentro de los objetivos primordiales del Ministerio de Educación se encuentra que los establecimientos educacionales dependientes de las municipalidades o de las corporaciones municipales cuenten con infraestructura que cumpla con la normativa educacional vigente, con espacios adecuados, seguros, además que las condiciones de salubridad, calidad y confort necesarias para realizar los procesos de aprendizaje, respecto del cual se debe trabajar en el corto y mediano plazo. Ahora mismo comenzar a preparar las licitaciones, realizarlas en el verano y que los estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes, lleguen el próximo año con sus establecimientos en las condiciones de dignidad, que es parte de la calidad de la educación, que se merecen y que merece nuestra educación pública municipal. La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Regenato, agradeció al gobierno esta preocupación por las escuelas. Siempre digo y mantengo la educación y la salud no son un gasto, es una inversión y es por eso que creo que ir en beneficio de algunas escuelas que tenemos nosotros en las comunas es súper importante. Seguridad y mejorar calidad fueron parte de las palabras de la alcaldesa del Quisco, Natalia Carrasco. Sabemos que las mejoras dentro de los establecimientos que generan dignidad en los espacios en los cuales nuestros estudiantes se preparan día a día es algo primordial y en ese sentido hemos partido con este complejo educacional Liceo Clara Solovera. Lo principal para nosotros es que nuestros estudiantes estén seguros en espacios que sean adecuados y dignos para que ellos puedan seguir estudiando. El alcalde de Casablanca, Rodrigo Martínez, indicó que los fondos serán destinados a un colegio que se reconstruyó para el terremoto del año 85. A nosotros nos van a llegar cercano a los 245 millones de pesos que van a ser destinados a un colegio que se reconstruyó en el terremoto del 85 y desde entonces no habíamos podido mejorar techumbres ni dar las mejores condiciones para nuestros niños que estudian ahí.